Bueno, y en las últimas horas las autoridades realizaron el allanamiento al Museo de Pablo Escobar en la ciudad de Medellín, el cual se encontraba bajo el poder del hermano del extinto capo. El museo, ubicado en el exclusivo sector de la Asomadera en Medellín, está avaluado en más de 12 mil millones de pesos. Las autoridades aseguran que este predio fue adquirido por el propio Escobar con dineros ilícitos. Esta propiedad, en la que actualmente son exhibidos artículos alusivos al exjefe del extinto cartel de Medellín, fue afectada con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. Las actividades de policía judicial dan cuenta que el predio es explotado comercialmente por Roberto de Jesús Escobar Gaviria, hermano de la escabecilla narcotraficante, como un museo que era visitado por turistas. Este procedimiento hace parte de la estrategia argenta de la Fiscalía General para impactar el patrimonio de la criminalidad organizada y el narcotráfico. Ahora, con el proceso de extinción de dominio, será la Sociedad de Activos Especiales la encargada de administrar este inmueble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!